Un Takaya Grifi con el Pela, Lucy y Federico. ¿Qué hace? Que no estás rimando. Te estamos esperando. ¿Qué hace? ¿A dónde fueron? No, estamos yendo. ¿Estamos yendo? ¿Cómo andan? Pela. Pela 47. Pela 47. Acá hay que darle. Más fuerte, Fede. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Vamos, vamos. No me aflojes. Hijo de puta, ¿cómo vas? Con la partadura. Dale, no, no, no. Instructor. El monstruo está sumamente emocionado. No, no lloré más. Con la rueda, Pela. Con la rueda, me cagaste con la rueda, me pusiste rueda de culuche. Bueno, el monstruo dice que con esta rueda, él no puede andar en el barro porque se cae. Fede, tiene rueda, también para todo terreno. ¿Cómo andan? 10 puntos. 10 puntos. 10 puntos. Lucy, anda con las del tractor. Mirá, a ver. Mirá la rueda de Lucy, mirá. Tengo un tractor amarillo. ¿Cómo venimos con esas ruedas? Excelente. Y las mías, bueno, ni hablar. Las mías, inmaculadas. Las mías, inmaculadas. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego, ¿eh? ¡Esa! De aquí lado. Que lindo que te echas por dormir, son esas trrrr. ¿Qué tal? Implicable.